Enches on the list Enches on the list With Jedi, Wacko Net Wacko Net Wacko讓 Weiss Wacko配 Wacko tentang Wacko Wacko Baila a pan y, batila a nimic La gente es capaz de me cobrar, muy bien El Estado es muy sencillo, este es un estado de plazo Les bras y es mejor, aunque yo a patinero No quieren patinar, bastante rápido Para comer, no gaspamos también Ni la gente, eso te va a comer No tiene mis amigos que vayan Ni pensaba que si, que brindan ¿Quién es observed que lo vayamos? ¿Quién es que nos vamos a comer? ¡Mes qué monos cabos no be! ¡Mes qué monos cabos no be! ¡Mes qué monos cabos no be. ¡Equímon que abone o bré! ¡Equímon que abone o mérché! Nos partenemos en la ciudad, nos aportes para nos hacer su base Nos fuertes de boda, nos vivimos en las clases Nos gustos de suerte, los que nos fueron, los que nos fueron, la paz Sin embargo, no nos ayudamos para una place Si en este momento nos partenemos a ganar y nos pueden salir